Buen día gente un vídeo más estamos acá tengo que apretar para un par de cosas vamos a ver el resumen como yo les conté y los que me dieron por instagram el vídeo el partido perdón no lo pude ver todo y la mitad bueno de unos 40 minutos me parece unos 35 minutos del partido el primer tiempo y me fui a dormir porque me tengo que ir a laburar para falta como que algo para este vídeo se necesita como que algo esto por ejemplo si se hace el vídeo se tiene que hacer bien listo ahí está acá de ya está para me falta otra cosa más esto o sea ya hace una uruguaya hace un vídeo reacción que rico del partido uruguay entonces lo mínimo que falta es parecerse una uruguaya ya que los ya que los ojos azules y el pelo medio rubio según mi vieja no me deja listo vamos a empezar a grabar la pantalla así que bueno vamos a empezar y ya van a ver acá la pantalla voy a andar mostrando más o menos cómo es vamos a empezar contra el resumen de gol caracol gol caracol yo me coba la risa porque antes cuando entraba el stream para ver el partido para ver el vídeo decía gol gol caracol y yo decía no fue gol de uruguay no fue un gol de un caracol pero en fin empecemos en el minuto uno está bien godín pelota normal y ahí se la dio les quiero avisar que en el minuto uno hasta el minuto dos o tres más o menos me estaba dando los dientes ella para prepararme todo pasear para ver irme a dormir y de entrada y no lo vi a esto vi que empezó como que a gritar el comentario y te dije qué pasó gol ya boludo ya le clavamos uno no había visto esta jugada vamos a dar la vuelta vamos analizar la vuelta según se ve era una jugada que ya estaba bien asegurada godín faraón de toda la vida tenía que dar una pelota atrás se le fue muy 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 mal el pase a la muslera por favor muy mal a las 57 segundos casi nos clavan imagínense dándome los dientes vuelvo un minuto 1 0 no entendía nada con godín y gemera en la defensa 1 a 0 mientras se vuelva te muslera el cumpleaños no es estar mirando este vídeo en un pedo pero bueno feliz cumpleaños ya tengo una mierda de ésta que no es reclame no es o sea publicidad porque esto no lo venden pero es lo más parecido a algo que tengo para masticar con el mate desde que eso un buenísimo o no 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 se imaginan la felicidad que tengo ahora comiendo esta mierda que la primera vez que lo compro más que también se lo vayan como espectacular bueno seguimos minutos 6 yo cuando viste gol o sea que fue al minuto cinco minutos y medio fue mortal porque la baja lo de héroe digital lo de héroe lo irá en área hace una mierda trabajo tipo me parece como que también le pegó con el brazo pero como no había cámara filmando la vía entonces los del bar no le pudieron decir que fue mano pero me parece que hay una manito hubo después ese toque con la pata al final y la cruzó bien no sea espectacular un golazo bien y como vio lo ecuatoriano plantado sin cenas sin acercarse sin trabarlo sin nada dijeta fue posición adelantada porque no se estaba moviendo pero no después cuando veo que algún pero que esto espectacular en el área aguanto y con esa frialdad con piernas sur de la banda guardar está bien callate te habla demasiado al comentarista bueno otra cosa el juego todo todo el partido que vi la parte del partido estuvo meta a parar el partido no dejaba jugar era todo a meta hablar con los del bar y qué pasó y que si y que no esperen esperen papá 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 estaba como que ya atomizando una banda y se hicieron cuenta no sé acá no lo creo que vaya a mostrar pero de otro resumen que habían puesto más tres minutos de descuento en una puso más cuatro minutos de descuento sea como que creó uno vio querer un poco después más cinco no sé cuántos minutos de descuento agregó pero todo porque la poca pasó hablando primer gol bien seis minutos un gol tempranero listo para asegurar minuto 10 yo cuando viste gol dije golazo pero después cuando dejaron de festejar por posición adelantada dije de quién de quién posición adelantada si no era nada parece que la posición adelantada como van a ver ahora era de cabane al principio de la jugada que más o menos pasó un medio minuto después de la jugada el el linier estaba más dormido que otra cosa miren de su posición empezó ahí la posición adelantada yo no entiendo por qué carajo no lo cobraron de entrada le dieron la pelota a cabane y cabane enganchó disculpenme no se puede comer con la boca llena cabane enganchó cabane y cerró el centro no le dio el paso a lo dieron lo dieron el centro recién ahí cobraron esta es mortal porque no le sacaron amarilla al mismo jugador un minuto antes cuando le partió la cara la axal también lo mismo terrible de codazo la axal yo dije esto tiene que ser amarilla o roja nada le cobró y el mismo jugador la segunda me parece que le sacó amarilla y le dijeron los del bar porque cuando vieran la sangre cuando lo dieron el motor que tenía terrible tajo la jeta ahí ya el juez dijo bueno está listo vamos a ver y para los peores todos los del comentarita de caracol fue mortal le sacan amarilla va a ver el bar estuvo 40 minutos hablando con los del bar y cuando vuelves le muestra la amarilla dice amarilla no comentar esto dice no jodeme que le sacó la amarilla como que diciendo no pero lo hace que arroja si la nula la amarilla seguramente sea roja directa y así fue los uruguayos estaban requemados ya cuando le partió la cara a la axa al miel apenas fue el fau le vieron la sangre salieron todos en pelotero a comerle la oreja al juez media hora hablando con el bar ahí vuelve indicación de evaluación bar roja se va escuché escuché si lo llaman costado porque lo va a expulsar más claro que el agua imposible vamos a ver sí señor amarilla anula la amarilla se debe indicar al jugador que a través de la tecnología desestima la amarilla espectacular la cara el tipo no se pudo señores me partí la jeta no se pudo este golazo buenísimo se lo remerecía porque antes de esto en estos 33 minutos que cabani tuvo un centro hizo un taco o sea hizo un taco y el golero de ecuador es el mejor del partido que tuvo ecuador le sacó dos pelotas acaban y que eran un gol cantado era imposible sacar eso una lástima que no lo muestran en el resumen pero si ven el ex el resumen más extendido vayan a ver caban hizo dos pero pero dos que eran goles yo cuando vi que la sacó el golero no voy a creer y esta fuente el factor le golazo se sacó toda la rabia de arriba estaba re quemado seguramente le dijo el golero después sacate este hijo de puta de chile no mandó la partida era jugada era jugada ensayada le centro bolea un globo a la otra punta pagate para el medio de vuelta pagate godín y bueno te dije tercera a la vencida nosotros somos un equipo somos compañerismo no hay uy yo juego en el barça gano mucho y yo juego en el psg gano tanto hoy yo gané la champions no sé que ya no pasa nada acá somos todos iguales no importa suárez que con el barça no importa poner el cebolla que juega en peñarol somos todos iguales somos todo un equipo todo por un mismo objetivo eso es lo que hace realmente un cuadro por eso a mí me preguntan acá che o la copa américa uruguay suárez bueno sólo no me gusta porque muerde ahí lo mando a la mierda bueno entre todo este quilombo me dice no yo creo que en argentina siempre argentina no es un cuadro disculpen para los argentinos que están viendo el vídeo los argentinos no es un cuadro tienen jugadores mucho mejores que los nuestros pero siempre yo en todas las veces es jugador básquetbol jugador fútbol siempre dice los que ganan gana el equipo no puede ganar una persona son 11 jugadores tienen que hacer 11 los 11 tienen que hacer un cuadro tienen que jugar así el pobre messi es buenísimo no sé por qué también le dicen que es una mierda la selección que no gana nada el solo no puede ganar y dice yo que si no sé por qué carajo te hablando argentina ahora pero entre todo esto no son un cuadro ustedes necesitan estar más unidos dejar un poco la diferencia de lado yo siempre lo he dicho y lo dije que a la final de moldea llegaron medio de pedo en el 2014 y después después de eso ya está cada jugador en su posición en argentina en esos tiempos porque ahora son todos nuevos falta que se acostumbren a la selección que es un juego un juego una responsabilidad es diferente a es diferente a es cosa distinta la selección y un cuadro de fútbol son dos juegos distintos dos competiciones distintas son sensaciones distintas y bueno en fin cada jugador en la selección argentina es bueno en su puesto pero como equipo dios mío una lástima una lástima tienen terrible cuadro una lástima nosotros lo bueno y y me cagué toda pensé que venía un pájaro entrar pero bueno entre todo esto la diferencia la hace el maestro tabares y me parece que hay muchas personas que están de acuerdo la humildad el equipo y todo lo que tenemos nosotros la garra charrú y todo es todo en base a trabajo a trabajo a trabajo no puedes cambiar en una selección un entrenador cada temporada tiene que haber un entrenador tiene que haber un plan a largo plazo una meta a largo plazo un proyecto a largo plazo no puede ser todo uy estuviste un año una copa américa te fue para el orto chao no servís para la selección no sirve sólo una temporada tampoco entiendo y quiero que los argentinos o la gente que sepa de fútbol y quiero que me comente ahora antes de terminar el resumen porque argentina no trae al cholo como entrenador porque no trae a bielsa de nuevo como entrenador porque argentina no trae a pochettino como entrenador ya sé que cuestan caro pero pero no me parece que es un orgullo para un argentino entrenar a la selección y no creo que sea necesario garpar mucha mucha plata para que venga ese entrenador no sé por qué no lo llaman no no sé que comenten por favor los comentarios por qué carajo no llaman a esa clase de nivel de entrenadores que están demostrando que realmente saben y que realmente pueden ponerse del equipo al hombro en fin listo seguimos nos quedan un minutito de resumen y iba la tensión defensiva me hace acordar al para en el mundial cuando suárez es un gol contra no sé qué cuadro que ganamos un a cero me parece o para contra quién fue contra rusia no sé contra quién que te hizo un gol o contra egipto no me acuerdo contra quién pero sí también fue de pedo y cuando hace el gol hace como que mostrando terrible orto tuve acá lo mismo este bueno lo vi yo estaba durmiendo pero qué gol más bobo y es un gol muy bobo como no puede pegar una pelota cuando la tenés que despejar no podés poner la patita así vos tenés que reventar la concha la lola arriba que se vaya para córner de entrada y fue a colocar esa pelota si vos ya tenés el pensamiento de que querés sacar la pelota del área para que se haya córner a la banda o lo que sea tenés que darle un bombazo a la mierda a la pelota no podés poner la pata para colocarla un gol muy bobo éste muy bobo lo digo está perdón pero está habilitado no lo querían lo querían anular todavía nada extraño te distingue lo decía el hito neto nada bueno vamos a sacar este resumen y buena gente que más comentarles hicimos un partido espectacular jugamos de lo que vi jugamos muy lindo muy bien me gustó la mitad de la cancha en tan curio vecinos están pidiendo mala pelota se están moviendo más me gusta eso no me gusta la mitad de la cancha tiene que no sólo ordenar el juego tenés que pedir la pelota tenés que mostrarte mostrarte no tenés que tener miedo a perderla ni nada o sea tenés a godina jiménez en el fondo no tenés que tener miedo así que bueno nada nada más que comentar espero que les haya gustado el resumen espero que la fifa y gol caracol o lo que sea no me eliminen el vídeo no me lo bloqueen porque ya en el mundial es subido el de portugal y y muchos me preguntaron chile para dónde puedo el vídeo hay algún que otro resumen de mi vídeo que lo subieron algunas páginas de facebook así que si lo llegan a encontrar en algún lado pueden verlo y bueno nada nada más que comentar pero que les haya gustado el vídeo la cagada es que los próximos dos partidos vamos a jugar a la una de la mañana y disculpen a la una de la mañana yo ya tengo que estar durmiendo yo me tengo que levantar cinco y media es muy temprano si veo la mitad del tiempo me duermo a las dos o sea no puedo dormir dos horas y después laburar ocho horas es imposible así que una mierda nada intentar hacer el vídeo de vuelta al resumen de cómo salimos y bueno si les gustó todo comenten todo lo que piensan de los que les pedí y les dejo este link acá si quieren donar la guita que se roban pueden donar algo es para comprar un drone no es que no tenga plata pero bueno para apoyar el canal un poco de otra manera más allá del like y de compartir el vídeo nada si sos nuevo te invito a que te suscribas a que te caes de la risa un poco y nada seguramente no soy la única que está tomando un matecito ahora viendo el vídeo les mando y la compu puta madre tengo un amigo ecuatoriano que está viviendo en caunas te mando un beso te pido perdón porque les rompimos el ano y nada no es la primera y no va a ser la última vez nada gente abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo chau y